Soy Marta González Plaza, soy ingeniero químico y trabajo en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono como investigadora Ramán y Cajal en el Grupo de Procesos Energéticos y Reducción de Emisiones. Mi línea actual de investigación principal es la captura de CO2 mediante absorción. Muchos días lo primero que hago cuando llego al centro es pasar por el laboratorio y hacer pequeñas tareas como sacar una muestra de la estufa o cambiar una temperatura en el laboratorio y después generalmente me dirijo a mi despacho donde lo primero que hago es comprobar si tengo llamadas pendientes, tengo correos, luego tengo reuniones con el personal investigador de información para ver cómo van con su trabajo, ver si necesitan ayuda con sus tareas, respondo e-mails, trato datos, a veces también sigo los experimentos en remoto desde mi despacho, llevo a cabo simulaciones, cálculos, analizo resultados, escribimos artículos, también a veces pedimos proyectos. Como veis la tarea de un investigador no solo en el laboratorio sino que requiere también mucha tarea de despacho. De hecho generalmente el tiempo que pasas en el laboratorio es inversamente proporcional al tiempo que llevas en la carrera investigadora. Además fuera de los tiempos de pandemia, que aunque ahora está un poco todo parado, sí que también nos toca viajar tanto a congresos internacionales para exponer nuestros resultados delante de otros colegas, como reuniones de proyectos o bien para llevar a cabo estancias en otros centros de investigación. No creáis que todos los científicos nacemos sabiendo que queremos ser científicos. En mi caso, ni en el colegio ni en el instituto, tuve la oportunidad de pisar un laboratorio. Afortunadamente en ese sentido las cosas han cambiado mucho. Hoy en día los centros de enseñanza están equipados con laboratorios, los grupos de estudiantes son mucho más reducidos de lo que eran en mi tiempo y los centros de investigación colaboramos con los centros de enseñanza para llevar a cabo tareas de divulgación de la ciencia. En mi caso, cuando me tocó decidir la carrera todavía estaba un poco desorientada y elegí ingeniería química porque era una carrera nueva de la que me habían dado muy buenas referencias. A medida que estudiaba y mi conocimiento aumentaba, cada vez me interesaba más, aunque al ser una ingeniería la verdad es que no nos orientaban al mundo de la investigación. De hecho, ni siquiera sabía que era una salida profesional para mí. No obstante, me surgió la oportunidad de empezar la tesis en el Instituto Nacional del Carbón y cuando explicaron en qué consistía me pareció que era perfecto para mí. Disfruté mucho durante mi etapa predoctoral, así que cuando terminé la tesis decidí llevar a cabo una afgancia postdoctoral en Portugal, en un grupo donde me pude especializar en la simulación y modelización de procesos. Hace dos años en Portugal me reincorporé al Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono con un contrato postdoctoral y actualmente he ido enlazando distintos contratos y actualmente he superado la oposición de científico titular. Hace dos años en Portugal me reincorporé al Instituto de Ciencia y Tecnología del